Y lo que ha estado pasando en Valencia terrible, yo creo que esa comunidad de Valencia, porque no es la misma municipal de Valencia, es que parece que el gobierno reaccionó tarde y yo siento que por eso, pero Sánchez llegó a preguntar que si necesitan ayuda, que lo comuniquen. Pero qué bárbaro, por eso esa gente está indignada, y se le pegó a los reyes también, porque los reyes realmente son, allá hay una monarquía en España y son los jefes, aunque muchos dicen que en la práctica. Hay un detalle con eso, miren qué sucede, en la administración pública de nuestro país, nuestro país está impactado anualmente en la temporada ciclónica con tormentas, huracanes y demás disturbios atmosféricos, ¿verdad? Y nuestro país ha preparado como sistema estatal capacidad de respuesta, tiene comedores económicos y tiene cocinas móviles, tiene plan social que activa colchones, aguares y demás. ¿El gobierno español no tiene nada de eso, Iván? No, es que la gente no tiene esa necesidad. Espérate un momentito, que tengo que conectar, Graime, que ya se está acabando el tiempo y tengo que conectar, vamos a ver. Lía Azul, la conexión ahora es con... Fernando Casado, desde Valencia. Yo pude ver un testimonio de él, Fernando, que además se expresa muy bien, y que puede decirnos brevemente cuál es la situación en Valencia, y qué fue lo que ocurrió ayer con el jefe de gobierno, Sánchez, y con los Reyes. Fernando. Hola, buenas tardes. La situación aquí en Valencia es muy dura, muy difícil. Se nota en el ambiente que la gente está triste, la gente está enfadada, la gente está indignada, y también que la gente está dando lo mejor de sí en los pueblos, sobre todo la juventud, que se ha volcado en ir a ayudar a todo el mundo mucho antes que las estructuras del Estado. Y por eso la gente está tan enfadada, y por eso lo que vimos el domingo en Paiporta, eso pasó en Paiporta, fue nada más y nada menos que la tristeza, la rabia y el descontento. No creo que excesiva, hay que estar ahí, yo sé, pero siento que fue excesiva también esos actos de violencia, aunque entiendo la situación en que están ellos. Claro, la gente, en cuanto vio las figuras públicas, pues se les subió a la cabeza. Fernando, quisieron sentir. La ayuda de los agricultores, ¿ha sido en este momento decisiva para poder paliar la situación de primera mano? Bueno, los agricultores, muchos de ellos se han juntado para llevar sus tractores, para poder sacar los vehículos que son chatarra, y que los hay a cientos, a miles de coches destrozados por todas partes. Fernando, vi un testimonio, porque él es un sobreviviente, y pude ver, como contabas, que prácticamente el agua casi te llegaba hasta el cuello, a ti y otras personas que estaban ahí y que pudieron sobrevivir a esto. Si puedes brevemente contarnos esto. Sí, bueno, yo no vivo en esa zona, pero estaba haciendo un recado y me dirigí hacia mi casa cuando la pared de agua, pues directamente nos puso a flotar en la carretera. Y en este caso a mí, yo iba solo en el vehículo, me arrastró hacia una rotonda y allí choqué con varios vehículos que también venían arrastrados por el agua. Mi coche quedó parado en un momento y yo aproveché esa circunstancia para salir por la ventanilla trasera, porque las de delante eran eléctricas, ya no servía nada de la electrónica del coche, y pues sí, me tocó, pues las de atrás eran manuales, saltar al asiento trasero, bajar el cristal y salir del vehículo y subirme al capó porque ya el agua estaba por encima del vehículo. El micrófono. Posteriormente, ¿se me oye bien? Evidentemente que el Estado español no tiene experiencia en este tipo de desastres porque eso no acontece, ¿verdad? Esto es una excepcionalidad. Ahora, como un presidente del gobierno español, va al presidente de la autonomía de Valencia, pueden aparecerse en esa zona a mano pelada, de que a ver cuál es la situación. Eso es provocación. No, 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 no. Eso es falta de experiencia, Iván, porque no habían vivido esa situación. Bueno, tengo 30 segundos para que termines con un mensaje, por favor. Estamos pasados de tiempo, gracias al canal que me da estos minutitos. En 30 segundos, si puedes dejar un mensaje, Fernando. Yo creo que el mensaje en el que tenemos que centrarnos es en la ayuda, la solidaridad de la gente valenciana que se ha volcado con todas esas poblaciones del sur. Creo que el mensaje es que el pueblo salva al pueblo. Gracias, Fernando. Gracias por tu solidaridad y estaremos en contacto contigo y estamos con Valencia. Estamos con Valencia. Teodoro Escaño nos preparó la...